Hola, mi nombre es Karen Schneider y les doy la bienvenida al taller de tejido gracias a la Municipalidad de Quilpue y al alcalde Don Mauricio Viñambre. Vamos a hacer una cadeneta más o menos de 20-25 puntos. Que nos quede un círculo. Vamos a ver ahora. Un poco más grande uno. Ahí vamos. Ahí. Cerramos. Cierro, hago dos cadenetas para subir y voy a hacer alrededor de la cadeneta tengo 25 puntos de cadeneta entonces voy a hacer 25 medios puntos alrededor. Y aquí hacemos el último de los medios puntos altos. Cierro. Entonces ahora yo voy a tejer solo la mitad en punto alto puede ser o en medio punto alto, como ustedes lo prefieran. Yo lo voy a hacer con punto alto. Entonces subo con 3 cadenetas lazada y voy a tejer una wincha de unos... 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, de 10 puntos de ancho. entonces aquí como tengo 10 voy a sacar 15 cadenetas acá para hacer el círculo entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cierro aquí y hago lo mismo que al principio 15 puntos de medio punto entonces pasamos, enganchamos ahí y colgamos nuestro baño de cocina o una toalla, lo que ustedes quieran y ahí nos queda espero que les haya gustado y nos vemos en otro video Gracias al alcalde don Mauricio Viñambri de la Municipalidad de Quilpue les doy las gracias de poder compartir con ustedes